Pasamos con más a las informaciones y el Ministerio de Educación promueve charlas para utilizar las redes sociales en temas educativos. Estudiantes de los colegios Miguel de Cervantes y Benjamín Celedón recibieron charlas sobre la navegación segura en las redes sociales y su uso educativo en clases como herramienta innovadora para fortalecer la educación y valores. Lo que estamos fomentando es que se saluden cordialmente, que intercambien sus tareas, información científica. Los días miércoles se están fomentando los contenidos de tecnología, cómo usar la tecnología, cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología y estamos siendo guiados por un parámetro de la dirección. Esta iniciativa del gobierno sandinista promueve la interacción entre los estudiantes y docentes, además de hacer uso de las redes como plataformas virtuales educativas y la realización de tareas en casa. El buen uso de las redes sociales, enmarcando al estudiante, orientándole que sí, tenemos que utilizar la tecnología, pero de la manera más correcta, más idónea, sobre todo cuando hablamos de educación, que hay tanto, verdad, por qué ver, qué descubrir, pero con medidas. El uso que nosotros le damos a nosotros los estudiantes es comunicarnos con el maestro, con nuestros compañeros, armamos grupos en WhatsApp y ahí hacemos, ahí el maestro nos orienta a qué tipo de trabajo vamos a hacer, a realizar, o si no, entre nosotros nuestros compañeros, nos ayudamos, tenemos ayuda mutua de todos nosotros, ahí fomentamos el compañerismo, la unión. De esta forma los estudiantes avanzan en los nuevos retos y desafíos educativos, fortaleciendo los ejes de progreso e innovación, asumiendo estos nuevos aprendizajes y los practiquen en cualquier espacio de convivencia y recreación. Nesma Rodríguez, Multinoticias.